3 2 3 5 7 8 8 9 Me corrí Es que me ha dicho que no tengo todo el día, me dijo que si vas todo el día que son 3 minutos Oh, me tiene vigilada entonces ¿Vale? ¿Vale? Es que el negro Pensé más imbécil, bro Oh What the fuck Yo No That's crazy No 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 jajaja como la hacen a la books ojo la cago Se va a morir Se va a morir She's gonna die She's there What the fuck Que está haciendo No sé No sé bro pero Mira 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 Que retrasado Si puedes dejar de colear por favor O vayan por el último No sé Que quieren Aquí mira Dumbstar Hunter por Dios No preocupes Tarda una vida en atacar a este pavo ¿Lo matas? Ahí va Sí sí Keep going keep going keep going Keep going Keep going No Let's go Sharker Sharker ¿Qué estás haciendo? Para hoy ¿Qué pedo? M2 M2 S ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy aquí Jajajaja Espérate No Que tarado Tengo El auto El auto M2 WTF Es M2 Joder Puta El auto M2 Que no se note Están 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 ¡Fuuuuck! ¿Puedo darme? Ok 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 ¿Quién? Al cobre, ¿qué tiene? Deciada Espere detrás ¿qué tal? oh mi Dios oh, podemos ir oh bien, bien nice one nice esto es clip, a ver espérate que esta vez no quiero morir gracias yery dash es un peraano yery dash yery peruano 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 no. oh 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 Ah zone ah ah Here comes some puke ¡Gracias! ¡Gracias!